Está viniendo el Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer una reunioncita con él. En algún momento de la gira, yo ahora cuando baja, resuelvo el tema. Y que bueno, que mantengamos tranquilos la posibilidad de salir. Sí, no, no, pacíficamente nosotros. ¿Tienen el auditorio? Sí, el diálogo. Dame el auditorio y yo después se lo doy al Ministro, pero aparte de eso yo tengo tu contacto. Ahora cuando él baja... Usted llámeme. Exactamente. Usted llámeme. Y buscamos algún lugarcito y nos juntamos. Y estamos pidiendo los alimentos frescos y secos, como ya repetí. Y un lugar, un lugar para donde nosotros, que ya se nos ha crecido mucho la cantidad de familias, niños. Y no tenemos... Siempre estamos en las casas nuestras, así con diferentes burbujas trabajando. Estamos en Anguil, en Dobla, en Santa Rosa. Tenemos como 10 merenderos, tenemos comedor, tenemos costura, huertas. ¿Quién se acercó a hablar con ustedes recién? El secretario del Presidente de la Nación. ¿Y qué les dijo? Dijo que ahora nos va a hacer una reunión con el... Se comprometió a hacernos una reunión con el Ministro de Social. ¿Cómo es? Sí, Juan Sabalera. Desarrollo Social. Sí, así que supuestamente esperamos que nos dé una solución para trabajar tranquilo y seguir repechando con todo esto que ya traemos casi, ya van a ser dos años. ¿Esto también era lo que un poco esperaban ustedes, poder acercarse un poco al Presidente? Esto es lo que estábamos buscando, esto es lo que estábamos buscando y esperando soluciones de provincial y nacionalmente.